Hace un mes de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba, el régimen pues ha dado un paso más hacia el control totalitario de las redes sociales. Endureció la censura en internet y lo hizo con un nuevo decreto de ley. ¿En qué consiste? Nos lo cuenta Yusnavi Rodríguez. Eduardo. Alejandro Deysi, buenas noches. Este decreto ley no especifica cuáles serán las penas o las sanciones para las personas que ellos identifiquen como que están publicando noticias falsas en las redes sociales. También hay que destacar que van a dar un tipo de formulario para que puedan denunciar a quienes publiquen en las redes sociales, o sea, un tipo de control para los vecinos para que puedan decir, bueno, mi vecina publicó en las redes sociales algo y debería ser sancionada. El régimen castrista publicó el decreto ley 35 en el que restringen aún más la libertad de expresión en internet para los cubanos. Por ejemplo, la difusión de noticias que el régimen califique como falsas y mensajes que dañen el prestigio del país serán suficientes para castigar a los cubanos. Yo denuncio que no es una noticia falsa el colapso de la salud en Cuba, no es una noticia falsa los constantes asedios que sufre la prensa independiente en la isla. Si alguien manipula y desinforma a la población es la prensa oficialista. También calificaron como difusión dañina o ciberterrorismo los contenidos que inciten a movilizaciones u actos contra el gobierno. Este grupo de decreto está más diseñado para asustar a las personas que para otra cosa. Norges Rodríguez, ingeniero en telecomunicaciones, califica el decreto como un duro golpe a los deseos de libertad del pueblo cubano. En Cuba no es legal salir a protestar y el 11 de julio de este año miles de cubanos salieron a protestar. Que esté en una ley o no, no creo que vaya a incidir en que las personas sigan haciendo lo que están haciendo hasta ahora. A menos de 24 horas de que entrara en vigor, las redes sociales se llenaron de críticas contra el decreto. Pero en la Cuba comunista, ese paraíso democrático, las autoridades aprueban leyes y quitan leyes sin que el pueblo conozca el contenido de las mismas. Y cuando se publica, como ocurre el día de hoy, es una ley mordaza en todas reglas. Héctor Valdés, activista y miembro del Movimiento San Isidro, publicó una foto amarrada sosteniendo el celular. Y dijo que es un decreto que pretende criminalizar la libertad de expresión y pisotear uno de los derechos más fundamentales del ser humano. Que pretende callar las voces que de alguna manera se alzan y sienten contra el sistema comunista. O tiene una opinión distinta o por el solo hecho de publicar su sentir en las redes sociales. En Miami continúan personas saliendo a las calles pidiendo libertad para Cuba. Como ese grupo en Jallalía, hoy tienen un motivo más para protestar. Yo creo que esto es algo que ellos han hecho para reprimir más al pueblo cubano, para silenciar más a nuestro pueblo. Y para callarlos una vez más y para que no salga a la luz todos sus crímenes y todo lo que están haciendo contra nuestro pueblo cubano. La embajada de Estados Unidos en Cuba dijo hace solo horas que las autoridades cubanas deberían respetar la clara voluntad del pueblo cubano de hablar con su voz y no castigar a los que dicen la verdad. Reportando en vivo de Jallalía, Eduardo Ayusnavi Rodríguez, Telemundo 51.